Free Y a Cintia, vaya que hermosa De Gol 10 De Gol 10 también Está con el trofeo número 3 Está la morocha más codiciada de Vía Lamagrid, ¿no? Bueno, estos son los premios para este campeonato Aparte, obviamente, primer puesto 2.000 pesos en instructivo más este trofeo Tiene la señorita Trey El tío Víctor, ¿qué haces? Vamos, chicas Ahí está el tío Víctor El tío Víctor Pueden ver ustedes Con la tumbada del tiempo La tumbada del tiempo Allá, chicas, allá A ver, eso, señor, por favor Por favor, señor Están dando la vuelta Son trofeos hermosísimos Por favor, más despacio Ahí, un ratito, por favor, un ratito Se para ahí Más pegadito Espérense más, chicas Espérense, espérense un poquito Júntense más Júntense más Muy bien Y ahí están dando la vuelta Más despacito Más despacito, más despacito Ahí los mirones Cumpliendo Dando los premios Dando los premios Que corresponden A los equipos ganadores En su oportunidad A ver, ese flaquito Por favor, a un costadito ¡Vamos! Ahí estamos Ahí estamos, señoras y señores Nuestra amiga ¡Vamos! 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 ¡Vamos!